¿Quién es tu esa mujer? Que con la vida a las noches de ser ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Mi otra mitad ¿Y quién es tu hermosita? ¿Dónde estás? ¿Dónde lo veo total? ¿Te gustan las calles? ¿Te gustan las amas? ¿Te gustan los ojos? ¿No puedo jugar? ¿Dónde estarás? Mi otra mitad ¡Arriba! Te encontré en cada cuerpo que exploré Pero al amanecer Cada cual su camino hasta el agua proper Y necesito, necesito este impendio apagar Necesito entregarme sin más No sé cómo empezar ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Mi otra mitad ¿Y quién es tu hermosita? ¿Dónde estás? No te lo voy a encontrar Me gustan las calles, te gustan los mar Me gustan los ojos, no puedo jugar ¿Dónde estarás? Mi otra mitad No te lo voy a encontrar 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 Pero dentro es tanto no puedo desaprovechar Las maravillas que la naturaleza Y con mi camino que soy yo pa' rechazar No soy un gol con un plan a un dividor Lo que me pasa es que no sé decir que no Estoy seguro, debes que paren, verás Pero no estás tanto en los guanos, no es bollón Y ahí un rosco, y bien grande ¿Y dónde estás? ¿Dónde está mi otra mitad? Si quiero tu mano, quizás, ¿dónde estás? No te lo voy a encontrar Si te buscan las calles, te buscan un mar Si quiero tu mano, quizás, ¿dónde está mi otra mitad? 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 Gracias por ver el video.